Inició CNDH, el programa Contigo a Casa para respaldar a con nacionales. Realizó Defensoría de Argentina, Intervención Callejera para Prevenir Violencia Machista. Premió la ONU a Chile por medir estándares de felicidad. Le compartiré esta información y mucho más en DH Web Noticias. Quédese con nosotros. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este espacio informativo Derecho Humanista. Con la finalidad de capacitar y apoyar a las internas de los centros de reinserción social en Chihuahua, la Fiscalía General del Estado, en colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo, iniciaron un curso de talabartería en el que participan 15 mujeres. De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, estas técnicas sirven como herramientas para que las personas que actualmente se encuentran privadas de la libertad en un centro penitenciario aprendan un oficio que les permita reincorporarse a la sociedad más fácilmente. Los artículos que ya elaboran son agendas, carteras, pulseras, monederos, cintos y atrapasueños, los cuales serán expuestos para su venta. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a partir del 1 de diciembre del presente año, inició el programa Contigo a Casa Invierno 2016 con el fin de garantizar que se respeten los derechos humanos de los conacionales que procedentes de los Estados Unidos de América en estas fechas regresan al país a visitar a sus familiares. En el año 2015, el Instituto Nacional de Migración registró un ingreso de más de 4.900.000 conacionales. Para este año se esperan cerca de 5.500.000 mexicanos. Por ello, este mes de diciembre de 2016 y hasta el 8 de enero de 2017, personal de la CNDH mantendrá presencia en centrales camioneras, aeropuertos, aduanas, puentes internacionales, garitas y en los principales puntos en la frontera norte. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Defensoría del Pueblo de Argentina realiza una intervención callejera para distribuir un periódico que busca visibilizar y prevenir la violencia machista. En línea con ADEO, el defensor del pueblo porteño Alejandro Amor remarcó la importancia de que la Argentina viva un cambio cultural del cual participen los hombres. La publicación explica cómo transcurre el ciclo de la violencia de género, cuáles son los mitos y verdades sobre esta problemática y a dónde recurrir para realizar denuncias y recibir atención y contención en caso de ser víctima de algún episodio violento. El Informe 2012 sobre Desarrollo Humano de Chile, que usa parámetros para medir la felicidad o la percepción de bienestar de la población, recibió este martes un premio a la excelencia por parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La investigación contribuyó al debate global de prestar mayor atención a otras dimensiones del crecimiento económico que no se circunscriben únicamente a los valores tradicionales de ingreso per cápita y medidas estadísticas sobre el acceso al empleo, la educación y la salud. Ayuda a concentrar el interés de la política pública en los temas que realmente importan a la sociedad al buscar el desarrollo del país. Los resultados están siendo utilizados por el Ministerio de Educación en la discusión de un nuevo currículo escolar nacional. Gracias por acompañarnos en esta emisión. No olvides suscribirse a este canal de HWeb Noticias para mantenerse informado. Recuerde, conocer nuestros derechos humanos nos acerca entre semejantes. Mi nombre es Marcela Zamudio. Hasta la próxima.